Hola nocturninos, acompáñenme a ver I Love Sodoma, una forma diferente de abordar el sadomasotismo. ¿Eh? Mira mamita. ¡Está enojándome! ¡Eh! ¡Sin mordidas! Acuérdate. ¡Otra vez! ¡Somos los hijos de la chingada! ¡Y que me diste somos así! Pues bien nocturninos, estamos aquí con todo el elenco de la obra I Love Sodoma. Verónica Rublero. Verónica. Felipe Rodríguez. Felipe. Noa Hernández. Noa Hernández. Alfredo López. Alfredo López. Sofía López. Sofía López. Pues después de ver este montaje me encantaría que ustedes sean los que les cuentan a todos los nocturninos cómo es que nace esto a partir del Marqués de Sado. En realidad esta obra nace a partir de que tenemos una necesidad por hablar sobre las cosas que nos suceden, que nos suceden en la vida, en el cotidiano. Pues entonces es que David Erce, que es el director, nos invita a adentrarnos en lo que está sucediendo ahora en México y lo que está sucediendo en todo el mundo también, ¿no? A mí me parece que estar haciendo esto en teatro implica una gran responsabilidad, porque el teatro es mayúsculo, lo subraya, lo escandaliza. Nos acostumbramos a que nos maltrate el sistema, somos también parte del sistema y maltratamos a quien se deja, ¿no? Y estarlo denunciando de esta manera creo que es lo complicado justamente porque es muy fácil caer en moralismos baratos. Estamos hablando del poder, del uso del poder, ¿no? Desde diferentes perspectivas. El poder político, el poder de la policía, el poder del vecino, el poder de cualquiera. Desde arriba hasta abajo. Yo creo que la obra también hace una invitación al placer. Claro. O sea que eso es como una cosa bien importante, ¿no? Que esta obra platica o busca que el espectador reconozca en sí mismo su placer. A ver, queremos que también la gente que viene a vernos se dé cuenta de lo importante y valioso que es sentir placer en la vida. ¿A ti qué te gusta? ¿Que te den la hora delgaditas o que te pongan un antifaz? No, a mí me gusta, pues, la luz prendida. Ok, ya sé. A mí me ponen loco las velitas, el vinito, soy medio cursi. Híjole, a mí, a mí todo. La sensación de calor y el sudor compartido, esa sensación es muy rica. Así me gusta mucho. A mí me gusta mucho el juego. Te pones algo bonito, vencería súper sexy, cachondísima. Bueno, nocturninos, espero que sigan disfrutando de los placeres, las caricias. Y yo me voy porque estos actores me prometieron un poquito de lo que vimos en escena. Nos vemos pronto. No puedo venir a estos ensayos. Cuando quieras. ¿De verdad?